FAMOSOS FANÁTICOS DE LA CHOCOTORTA Hagamos una torta de choco, 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 chocolate Tal como ocurrió el año pasado con el tiramisú de Riana Calabro Este año la chocotorta se convirtió en la vedette de la temporada que está por llegar Los famosos ya se pelean por tener la exclusividad del goloso producto Para repartir en sus obras de teatro Al menos cuatro celebrities se acercaron al registro de marcas y patentes Para oficializar la chocotorta como producto propio y exclusivo Jorge Corona, Luis Ventura, Jorge Lanata y la Tota Santillán Se pelean por la exclusiva torta Sin embargo, nuestro corresponsal en tribunales acaba de confirmar Que el único que podrá usar la chocotorta en su espectáculo Es Daniel Santillán Aunque el dictamen de la justicia deja claro Que si el bailantero sufre una indigestión por sobredosis Inmediatamente la exclusividad recaerá en mano de la nata Por otra parte, se especificó que la torta Mil Hojas Es exclusiva de Belén Francese Y Tristán logró la exclusividad del bizcochuelo